Test del bello drama. Te explico cómo va esto. Nosotros te vamos a poner situaciones complicadas en el mundo del amor que se están dando en el siglo XXI y te vamos a pedir consejo para saber qué habría que hacer en esos casos. Pedimos máxima sinceridad. Que yo dé consejo. Sí, lo hablamos entre nosotros. Consejo vendo que para mí no tengo. Efectivamente. Pero sí, para los demás es más fácil. Por ejemplo, mira, una cosa que a muchas personas les ha pasado. Imagínate, ponte la situación. Tienes a un chico que es tu pagafantas, ¿vale? Está loco por ti. Pagafantas. ¿Sabes lo que es un pagafant? Pagafanti. Sí, que lo paga todo, decís. No, no exactamente. Es como un chico… Que tú lo quieres, pero solo como amigo. Y él te paga. Y entonces, él, si quieres pan, él te trae pan. Vale, vale. Vale, si quieres… Si tienes que ir al aeropuerto, él te lleva al aeropuerto. Vale, vale. Pero encantado, ¿vale? Si estás haciendo la compra, él te sube la compra. Porque está enamorado. Si estás haciendo una mudanza, él se encarga. Sí. Vale. ¿Vale? Pero luego… Hay un amigo que también tienes mucho peor que él, que es con el que tú te enrollas. Mientras él mira al cielo desconsolado. En situación más… Eso es un pagafantas. Bueno, esto le pasa a mucha gente. Entonces, ¿tú qué crees que hay que hacer? Quitarle la esperanza y ser sinceros y decirle, oye, mira, tío, no me gustas, pero bueno, tú verás lo que haces. O puedes alimentar la situación para que siga siendo tu pagafantas, porque en realidad el pagafantas está disfrutando de esa situación a ratos. No, yo votaría por la A, indudablemente. La sinceridad. ¿Sí? ¿Serías honesta? Sí. Pero así al primer día no le dejarías un ratito de explotación. Pagar un par de fantas. Si es un chico con el que yo no me veo más allá, pues yo sería muy honesta, sí. Ya, pero… Vamos a hacer una encuesta. Sí, hombre. Muy bien. Vamos a empezar con el siguiente tema, que es un tema también complejo. Te pongo en situación. Una chica lleva hablando un mes con un chico que le gusta por Instagram. No se han visto en persona nunca. Las conversaciones han sido maravillosas, muy profundas, han conectado, pero un día sin venir a cuento, el tío le manda una foto picha. ¿Qué hacemos aquí? ¿Te lo tomas a bien y le devuelves una foto chirla? ¿Te enfadas? Pregúntase un poco el porqué del cambio de tercio. Te digo una cosa. A mí, yo entiendo que haya mucha gente que lo haga. A mí me molestaría. ¿Sí? Sí. A mí me molestaría. Me molesta. Pero, y si… Por ejemplo, si es un proceso y te ha mandado primero una foto de la oreja… No, tío, de la oreja y de la oreja. Una cosa es que te diga la otra persona, mándame alguna foto erótica. Una cosa es que tú se la pidas. Claro, claro, claro. Una cosa es que tú se la pidas. O sea, las fotos pichas siempre tienen que ser por encargo, ¿no? Esto que quede claro, ya lo dejamos claro. Yo te digo cómo soy yo. A mí me mandas una foto de esas sin que yo te la haya pedido, sin conocerte de nada y sin que tengamos una confianza, a mí me molesta. Vale, sí, pero en este caso habría una confianza, pero dejamos claro esto ya, ¿vale? No se mandan fotos pichas, a no ser que sea por encargo. Seguimos. Muy bien, queda claro. Ya está, ya está. No se manda. Ya está. Lo apuntáis y os acordáis, ¿vale? Ni la foto kinder, el huevo sorpresa. No se manda la foto. Venga, va. A ver, este tema también es complicado, Ana. Imagínate. Venga, va. Descubres que a una amiga o a un amigo le están poniendo los cuernos. Pero, claro, tú hablas con tu amigo y ves que está feliz con su pareja, tu amiga o tu amigo. Es decir, no nota nada, no ha pasado nada, están perfectos, pero tú sabes que le han puesto los cuernos. ¿Qué haces? Se lo dices o mejor callarte, no vaya a ser que encima al final el chaparrón te caiga a ti. Pablo, es tu amigo. Yo no se lo digo. Tú no se lo dices, tío. No. ¿Sabes qué pasa? Nunca me he visto en esa situación y me parece que es una pregunta muy complicada. Pues mira, yo te lo digo por experiencia. Yo lo dije con la mejor intención del mundo. Sí. Y entonces se separaron, luego se volvieron a enrollar y entonces los dos me odiaron. ¡Oh, no! Hombre, que ya te vale, Pablo. Entonces... Pero lo que no cuentas es que le había puesto los cuernos contigo. No, no, no. Le he hecho raras. ¡No! Pero... ¡No, que no! A la fuerza, Orkan. Al final, después de la experiencia dije, vale, ya he aprendido la lección y no lo dejó. No, te metió. Fíjate que... ¿Tú qué harías? Es tu amiga. Es mi amiga. A mí me sale decirlo. Si es mi amiga de verdad. Es tu amiga de verdad. Si es mi amiga de verdad. Y está feliz como no está en la vida. Y así está feliz. Como nunca... Está feliz. Y llegas tú... Tu amiga que te ha contado. Pues me encuentro mal, pues estoy deprimida, nadie me quiere, parece que nadie me valora. De repente dice, estoy flotando, cómo mola este tío, es la hostia, nunca está tan feliz. Y entonces llegas tú... Tengo que meditar esta respuesta, no sé. Hay una tercera vía que es el anónimo. Mira, yo te puedo decir que a mí me gustaría que me lo dijeran. ¿Sí? ¿Sí? A mí sí. Aunque sufras y te quedes sin amiga. Bueno, te escribo una canción. ¡Ja! 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 Muy bien, aprovechado.